Hola a todos, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de QNoticias. La producción del conocimiento científico es una de las actividades sustantivas de la Universidad. Pero a su vez, su difusión y comunicación es de vital importancia para promover el diálogo entre la ciencia y la sociedad. En este QNoticias especial, nos focalizamos sobre distintas estrategias de la Universidad para comunicar la ciencia. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! La Universidad Nacional de Quilmes entregó el doctor honoris causa a Adrián Paenza, en honor a su trayectoria, no solo como científico, sino también como periodista y comunicador de la ciencia. Además de recibir la máxima distinción, Paenza brinda una clase pública. Adrián Paenza es uno de los mejores divulgadores de ciencia que nosotros tenemos. Es la persona que en Argentina ha puesto a la ciencia nacional en un lugar que no estaba en un conocimiento del público, que no estaba en un reconocimiento por parte del público. Y la verdad es que viene trabajando en esto hace décadas. Yo nunca me imaginé que me iba a ser acreedor o merecedor. Es una cosa que me abruma. No lo sé decir de otra manera. Me abruma. Me siento en un lugar... Me alegra mucho. Me hubiera gustado que estuvieran mis viejos, por ejemplo. Si tuviera que hacer una referencia, me hubiera gustado que mis padres vieran esto. Para nosotros es un orgullo tenerlo aquí. Él que además es un gran divulgador de la matemática. Yo siempre digo que la matemática es a la ciencia lo que es la poesía, la literatura. Es un lugar en donde encontrar una solución adecuada nos llena de tanto placer como encontrar un fonema, una forma de decir las cosas en poesía. A entender que los científicos publicamos o publican únicamente la estación final. Y todos los del medio, todas las cosas que pasan en el medio donde uno está frustrado, pensando. Pero también el entretenimiento, que eso significa hacer de detectives. Saber que hay algo que es un enigma y que uno querría saber cómo develarlo. Y se da cuenta que no puede, intenta por un lado, intenta por el otro. Y la ciencia es eso. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve. Artículo 1. Asignar al doctor Adrián Arnoldo Paenza el título de doctor honoris causa. Máxima distinción de esta alta casa de estudios. Nosotros entendemos que lo que él sugiere para este proyecto es que el conocimiento esté al alcance de todos. Así que muchos le hemos perdido el miedo gracias a la matemática. Gracias a esta forma de enseñar la matemática. Una forma distinta. La decisión de que la universidad le otorgue el doctorado a Adrián Provino del claustro de graduados, de los representantes de graduados de nuestro Consejo Superior. Y nosotros estamos muy contentos con eso. Queremos resaltar esa actitud que tienen distintos integrantes de la comunidad universitaria. Porque de esta manera, entre todos, hacemos una comunidad mejor. Estamos haciendo un montón de gente tratando de promover eso. Mostrarle a los jóvenes que la ciencia ofrece todo. No importa, algo seguramente les va a gustar. Pero, digamos, la ciencia ofrece después las herramientas. Y ofrece el método. Entonces, desde ese lugar es extraordinario. El proyecto La Universidad y la Escuela Secundaria realiza encuentros como parte de las actividades de comunicación pública de las ciencias de nuestra universidad. Esta actividad propone despertar la curiosidad científica de los estudiantes y difundir los conocimientos que se producen en nuestra casa de estudios. Nuestra escuela es una escuela que queda muy cerca de la universidad y hace que muchos de nuestros alumnos terminan el secundario y continúan sus estudios acá, en esta casa de estudios. En la charla de desayunos científicos de hoy vamos a hablar sobre los tiempos biológicos. Vamos a conocer un poquito cómo nuestro cerebro procesa el tiempo biológico en muchas escalas temporales. Desde el rango de los microsegundos hasta el rango de muchas horas e incluso días e incluso estaciones. Ellos previamente recibieron en su escuela la muestra itinerante de banners científicos armados con el material de la semana de la ciencia 2014 y eligieron el banner que se titula Tu cerebro hace tic tac y que hace referencia a los proyectos de investigación que desarrolla el laboratorio de cronobiología de la Universidad de Quilmes. Vamos a hacer todo un panorama, además de cómo distintas culturas procesan el paso del tiempo y la idea es que los chicos se vayan con una idea nueva de cómo nuestro cerebro trabaja por ahí en aspectos que ellos no sabían que lo usamos en nuestra vida cotidiana. Todas las actividades que realizamos tienen ese primer objetivo, dar a conocer, visibilizar el conocimiento que se produce en esta institución, con el conocimiento científico y tecnológico, en particular las actividades con las escuelas tienen ese objetivo y además que los estudiantes consideren la profesión de investigador como una posibilidad para su desarrollo futuro profesional. La maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Quilmes y el Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socioambiental organizaron la jornada Universidades y Desarrollo Sustentable que busca compartir diferentes experiencias y conformar una red de universidades con proyectos de sustentabilidad. La jornada tiene como objetivo presentar proyectos que llevan adelante otras universidades como la nuestra, nacionales, generalmente del conurbano, aunque también invitamos a una de Bahía Blanca y de Tandil, y que van a hablar sobre diferentes proyectos y programas que tienen de sustentabilidad en sus universidades. Cada universidad tiene un programa diferente, un proyecto diferente, y que lo enmarcan en programas más grandes o planes de sustentabilidad. Y eso lo van a venir a presentar porque queremos tratar de armar una red de universidades sustentables y compartir experiencias y compartir información y aprender un poco uno de otro. Primero es esto de conformar la red y el aprendizaje mutuo. Por otra parte es la posibilidad de transmitir esto a una comunidad más grande, que la gente entienda y de alguna manera, digamos, desde lo social, digamos, lograr el compromiso individual también. O sea, en la medida que la gente socialmente se compromete aquí en la universidad, seguramente llevará esta experiencia a su casa, a su barrio, a su comunidad. Es una forma de poder aunar esfuerzos y potenciarlos y articularnos en todas las iniciativas que promueven la sustentabilidad, que hay muchas, y es muy lindo venir acá y enterarse de todo lo que están haciendo otras universidades, y nos da fuerza de alguna manera para poder potenciar todo lo que vamos haciendo desde nuestras universidades. El compromiso este de la universidad no es solo dentro de la universidad, dentro con los actores internos de la universidad, también con actores externos. Nosotros trabajamos con las cooperativas, con las asociaciones de recolectores, nosotros hacemos un trabajo permanente, también con el programa Quilmes Recicla, que está en Don Bosco, entonces creo que es muy importante en este sentido. Los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica de nuestra universidad visitaron el Centro Cultural de la Ciencia, ubicado en el Polo Científico-Tecnológico, con la idea de acercarse al conocimiento científico y tecnológico y a las investigaciones que la comunidad científica realiza en nuestro país. Estamos en realidad en una de las salas de Lugar a Dudas, que es un espacio interactivo donde públicos de todas edades pueden, en algún punto, jugar y explorar, jugar a ser científicos y explorar ideas científicas a su propio ritmo, digamos. Lugar a Dudas es parte de un proyecto más grande, que es el C3, que es el Centro Cultural de la Ciencia, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Acá tenemos unos 50 módulos interactivos, este lugar está dividido, este espacio interactivo, Lugar a Dudas, está dividido en tres salas, la sala del tiempo, la sala de la información y la sala del azar. Es un museo no tradicional, es diferente de otros espacios interactivos que hay en el país y en el mundo. Esta es la primera escuela, es el primer momento, entonces tuvimos hace mucho tiempo, digamos, el primer equipo desde hace un año que estamos pensando todas estas cosas y trabajando con los chicos que son los copilotos desde hace menos, pero hace bastante tiempo, entonces es un momento muy emocionante poder realmente ahora estar con los chicos de verdad y ver que se entusiasman. Por ahora tenemos inauguradas las salas interactivas de módulos de ciencia que tienen actividades todas lúdicas, pero detrás de cada una de las actividades hay científicos, hay contenidos, hay muchísima investigación, hay diseño, hay artistas metidos ahí. Con el tiempo también tenemos aulas y laboratorios para hacer talleres, capacitaciones que también vamos a abrirlos a la comunidad. Está muy bueno porque tiene muchas cosas para aprender y cosas nuevas que nunca las hubiese pensado, como mandar un mensaje con un código, o sea, porque ahora sacás el celular, mandás un mensaje y cosas. Antes era más difícil mandar un mensaje. Los usuarios verdaderos son estos, los estudiantes, los jóvenes, los adultos, las familias que quieran venir y estamos un poco asustados también a ver qué va a pasar porque hasta ahora venimos jugando y divirtiéndonos nosotros, ahora lo estamos abriendo al mundo y nos parece que va a ser un éxito, pero ojalá que lo sea y ojalá la gente nos comente qué les pasa, qué les parece, si aprenden, si entienden, si la pasan bien, si se divierten, porque eso también es parte de la ciencia. Se desarrolló en nuestra universidad el tercer workshop sobre ingeniería de software y tecnologías de la información, con el fin de promover la comunicación entre el sector académico y la industria del software. La importancia de este tipo de eventos es que muestra otra manera más de integrar a todos los alumnos a lo que es la sociedad en sí. Nosotros pensamos que la universidad es algo más que un lugar donde viene el alumno a cursar un grupo de materias y obtiene un título, sino es un espacio de aprendizaje donde hay intercambio de información y hoy tenemos acá alumnos, no solamente de nuestra universidad, sino tenemos alumnos y profesionales que vienen de otras universidades y de la industria. La importancia de la relación de este tipo de eventos, y sobre todo en la universidad pública, es difundir todo el laburo que hay, no solo en la industria, sino esto es un nexo entre la industria y la academia del software argentino, que encima está como en ebullición constante, y encima los chicos también tienen una mirada súper interesante, innovadora, y hasta también de inclusión. Una de las cosas más buenas que tiene este tipo de eventos es que el alumno de TPI puede ver cómo se trabaja en otros lugares y puede además generar contactos para proyectos futuros. Para mí es interesante como forma de difusión, difundir esto que estamos haciendo, tanto para la gente que le interesa por interesarla en sí, como también la gente que por ahí también da clases de objetos y entonces podría ayudarnos o contribuir al proyecto o analizar tal vez usar esa herramienta en otra universidad o ese tipo de cosas. Y supongo que también para los alumnos en sí o el público en general, resulta algo útil al menos saber que está cambiando o que hay gente pensando en cómo enseñar, cómo cambiar la forma en que se enseña a programar. El objetivo de UGVAR como organización es unir la parte académica con la parte de la industria. O sea, son actividades que por lo general ocurren en paralelo. Y estaría bueno, nos dimos cuenta que estaba bueno que se pudieran unir, que incluso no solamente a partir de workshops, sino a partir de proyectos, pudiéramos unir ambos mundos. La carrera de Ingeniería en Alimentos organizó una barra de tragos moleculares a cargo de sus estudiantes y docentes para mostrar cómo la ciencia y la tecnología se mezcla con elementos y hábitos de todos los días. Somos un grupo de Ingeniería en Alimentos que está conformado por alumnos y docentes de la carrera. La idea nuestra es que los investigadores no tienen que quedarse dentro del laboratorio a investigar, sino que tenemos que tener la capacidad de salir afuera, de sacar nuestros laboratorios y a sacar nuestros conocimientos al resto de la población. Lo que queremos es principalmente poder difundir la ciencia, que de manera más didáctica llegue a la mayoría de la gente, los que no son científicos, los que son científicos, y que se pueda, de una manera, divulgar la ciencia de una manera divertida y con los alimentos, que es una forma muy importante. Hay tres barras, una que es de espumas, otra que es con nitrógeno y otra que es de geles. Y cada una de ellas va a tener dos tragos. Lo que hicimos diferente al anterior es tratar también de jugar con los conceptos. Entonces, cada uno de los tragos va a representar un concepto importante de química o de física. Vamos a nombrar a algunos investigadores famosos, a algunos científicos famosos y a algunos principios que van a estar relacionados con los tragos. La ciencia es muy importante en lo que es el país y capaz se piensa que es algo más aburrido. Y entonces lo bueno de esto es demostrar cómo uno se puede divertir con la ciencia y cómo podemos integrar así a toda la población. Hoy presentamos una barra, estuvimos haciendo talleres con distintas escuelas, nos acercamos nosotros a las escuelas, pensamos seguir haciendo nuevas actividades pensar nuevos experimentos, nuevos platos y bueno, esto va girando, va tornando a medida que van pasando distintas situaciones y distintas invitaciones. Esto fue todo por el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Podés volver a verlo por nuestra página web tv.unq.edu.ar y también seguirnos por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Además, recordá que podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!